Buenas tardes, oigan ya las estoy saludando un poquito tarde, lo que pasa es que en la mañana le metimos dura el ejercicio. Ahí anda Dayana, mírenla. Hola. Sí, nos pusimos a hacer ejercicio y me puse a contestar notificaciones y pues echa lavarropa, bueno. Hice un montón de cosas que aquí no puedo ni cerrar la puerta del carro. A ver, ajá, les cuento, hice un montón de cosas en la mañana, así que estuvimos un poquito ocupadas, pero mi satisfacción es que hicimos ejercicio, porque ya me hacía falta. Ayer, ayer no hice, ¿verdad? No. Ayer no hice porque en la tarde lo íbamos a hacer y me empecé a sentir así como un poco mal del estómago y le digo a Dayana, yo no hago esta ocasión, ella sí hizo, pero yo no. Y ahorita vamos a Walmart, vamos a ir a comprar agua porque no hay agua y voy a ir a traer unos chile anchos porque hoy vamos a tener una receta bien, bien riquísima. Un adobo de pollo y me hace falta nada más chile ancho, ¿verdad? Porque sí es ajonjolín el que tengo ahí. Sí. Ok, tengo ajonjolín, entonces vamos de Carlita a Walmart y regresamos a cocinar, Dayana va a hacer el arroz y yo voy a hacer el adobo de pollo. Está muy solitario el Walmart ahorita, casi no hay personas, sí hay pero muy poquitas, miren. Voy a llevar unos huevos porque qué creen, por culpa de Dayana no tenemos huevos, este, se le cayó el cono completo de huevos y no hombre, hizo, hizo batidillo de huevos Dayana. Creo que estos están bien, yo los reviso porque luego vienen estrellados y dicen que no es bueno comprarlos cuando están rotos porque agarran bacterias. Creo que esos llevamos plátano porque también está bien barato, 58 centavos la libra. Y este, ya casi no tengo leche, ahorita vamos a buscar los chiles. Aquí está un chile ancho. Creo que es todo lo que hay. Chile pasilla, no. Bueno, ya vamos a cocinar y miren aquí tengo un kilogramo de pollo. Lo estoy escurriendo porque tiene que estar lo más sequecito que se pueda, así que a mí me gusta ponerlo así como en un colador para que se escurra bien. Y pues miren, aquí están todos los ingredientes que vamos a necesitar, bien poquitos y bien fáciles. Vamos a necesitar 5 chiles anchos. Estos tienen que estar desvenados. Se le tiene que quitar la colita, las venitas y la semilla. También a los guajillos. Y también aquí tengo 5 chiles guajillos. Y estos también ya les quité toda la semillita y la colita. Y por aquí tengo 2 dientes de ajo mediano, un trocito pequeño de canela y 5 pimientas en bola. Y por acá tengo un cuarto de una cebolla. Aquí tengo vinagre de manzana, el jugo de 2 naranjas, un cuarto de taza de ajonjolín y un cuarto de taza de pasitas. Y orégano, este está como en polvito. Y este solamente vamos a necesitar una pizca. Y no tengo aquí la sal, pero por supuesto lleva sal. Bueno, en una cacerola así con poquito aceite vamos a empezar por freír los ajos, la canela, la pimienta, la cebolla. Y aquí vamos a estarle moviendo para que se sofrían un poquito. La lumbre tiene que estar a fuego bajo para que no se nos vayan a arrebatar o quemar. Y ahora vamos a agregar aquí mismo los chiles. El guajillo y el chile ancho. Y vamos a estarle moviendo con mucho cuidado para que no se nos vaya a quemar. Porque si se quema el chile o se dora de más, pues se amarga la salsa. Así que vamos a estarle mueve y mueve a fuego bajo. Está saliendo un olor riquísimo. Los chiles huelen bien rico. Y ahorita ya después de unos minutos, aquí vamos a agregar una copa o 250 mililitros de agua. Y vamos a dejar que hierva unos dos minutos nada más. Pero que hierva a fuego alto. Miren, ya está hirviendo. Ahora vamos a bajarle al fuego. Y vamos a dejarle otro minuto para que se concentren bien los sabores. Bueno, ahora vamos a apagarle al fuego. Y todo esto lo vamos a licuar. Una vez que lo licuamos, lo vamos a colar y lo vamos a reservar. Miren, quedó bien espesa la salsa. Así que voy a agregar un cuartito más de agua tibia. Para que quede un poquito más caldosita. Porque aquí quedó muy espeso. Y ahora pues vamos a seguir licuando. Vamos a colar. Y ya de ahí pues vamos a reservar. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es freír el pollito en el mismo recipiente donde freímos los chiles. Aquí mismo vamos a agregar el pollito. Es súper importante dejar escurrir bien el pollo para que a la hora de freírlo pues no se nos pegue. Miren qué fácil se voltea. En cambio, cuando lo agregamos húmedo se pega a la cacerola o al sartén. Y ahorita aquí vamos a estar dándole vueltas un ratito a manera de que se cosa lo más que se pueda. Y después le vamos a agregar la salsa. Como quieran, la salsa se va a quedar un ratito y ahí se va a terminar de cocer. Ya está un poco doradito el pollo y ahorita es el tiempo de agregar aquí la salsa. Vamos a agregarla bien. Y a moverle bien, bien todo para que se llene bien todo el pollo de la salsita. Ay no amigos, aquí huele deli, deli. ¿Para qué les cuento? Miren, le bajé el fuego bien bajititito y lo voy a dejar aquí en la cacerola a fuego bajo. Mientras lo que vamos a hacer es en un sartén con un poquito de aceite vamos a freír las pasitas y el ajonjolín. Y vamos a moverle. También está a fuego bajo porque esto se fríe bien rápido. Así que es a fuego bajo y vamos a moverle y moverle aquí. Creo que me faltó un poquitito de aceite. Así que vamos a agregarle un chorrito más de aceite. Ahí está. Y ahorita vamos a moverle para que se fríen. Las pasitas se van a esponjar y ahí nos vamos a dar cuenta que ya están listas. Miren las pasitas. Ya están bien esponjaditas así que aquí vamos a agregarle una copa de agua. Con mucho cuidado porque salpica. Vamos a dejar que hierva un poquito y vamos a apagarle a la lumbre. Y ahora lo que vamos a hacer pues es vamos a licuar todo esto bien licuadito. Ahora vamos a agregárselo aquí al guisado. Si tu licuadora licúa muy bien no necesitas colarlo. Pero en el caso mío mi licuadora no licúa muy bien el ajonjolín así que por eso lo estoy colando. Ahora vamos a revolver bien, bien, bien todo, todo, todo. Y esto le va a dar un sabor espectacular a este guisadito. Que todavía nos faltan ingredientes. Ahorita seguimos con lo siguiente. Ahora vamos a agregarle aquí un chorrito de vinagre de manzana. Así, un chorrito nada más. Revolvemos. Y aquí mismo agregamos el jugo de naranja. Que son el jugo de dos naranjas. Y volvemos a revolver. Ahora aquí mismo vamos a agregar un puñito así de orégano. Vamos a, con la mano a este, pues a batirlo. Y aquí mismo lo vamos a ir agregando. Miren. Así. Vamos a revolver. Y por último vamos a agregar sal al gusto. Yo le agrego poquita. Y ya después lo pruebo. Si le falta le agrego otra poquita. Esto quedó deli, deli. En verdad se los recomiendo, eh. Esta comida la tienen que probar. Está deliciosa. Y ahorita, este, lo voy a dejar aquí unos más o menos cinco minutos a fuego bajo. Para que se termine de cocinar el pollo. Y este, pues ya una vez que pasan los cinco minutos le apago. Y ya está listo. Mi Daya que tiene que comer cada cosa en la escuela, dice. Estoy en el cielo. Oigan, ya les enseñé, pero ya se aventó el arroz. Lo hace igual que yo, porque pues yo se lo enseñé. Pero este, pues ya la receta fue un poquito larga. Así que por eso ya no les quise grabar el arroz. Bueno, luego seguimos platicando. Vamos a disfrutar esta delicia y provecho. Buenos días. ¿Cómo están mis queridos amigos? Espero que bien. Y pues yo ya voy en camino al trabajo. Acabo de dejar a mi hijo aquí en la parada del autobús. Y oigan, este, ese ratito. Bueno, antes del desayuno me sentí así como, ay. Como si no hubiera dormido casi nada. Lo que pasa es que, pues como se fue Naomi al viaje hoy. Hoy puse el despertador, ¿qué? A las cuatro y media de la mañana. Y pues donde que me siento así como que si no haya dormido casi nada. Lo que pasa es que, este, cambiaron los planes en la escuela. Teníamos que llevarlos normalmente ahí en la parada del autobús a las seis de la mañana. Pero, pues como van a salir temprano, entonces nos mandaron una notita de la escuela. Que tenían que estar los niños a las cinco cuarenta y cinco de la mañana en la escuela. Y es por eso que tuve que levantarme temprano. Y, este, pues para, pues no para ayudarla. Porque ya alistarse, pues ella se alista sola. Pero, pues como quiera yo tengo que despertarla. Porque ella toma su tiempo. Ya ven que anda con eso de la práctica de los lentes de contacto. La Naomi se toma su tiempo. Entonces, este, por eso puse temprano el despertador. Y donde que, pues yo ya no me pude dormir. Ya me quedé despierta desde las cuatro y media. Y ahorita, pues ya se fue mi muchachita. La llevó su papá porque, pues, como es hasta la escuela, no le queda de pasada. Así se tuvo que desviar. Pero, pues, este, dice, ¿para qué vas tú? Ya voy yo. Pidió permiso de llegar tarde al trabajo. Y, pues ya una sola, una sola vuelta, un solo viaje. Y, pues Naomi feliz. Lo que pasa es que se iban a quedar en este, en hotel. Y, pues, imagínense, ellos se emocionan. Ya este es su segundo viaje. Ya es la segunda vez que va ella. Y, pues, ella está contenta. Estos viajes en la escuela los hacen, este, pues, cada año. Es el premio para, para todos los, este, pues, estudiantes, ¿no? Que, pues, llevan a cabo sus, sus, este, calificaciones y comportamiento. Pero, pues, el viaje en sí nosotros somos los que lo pagamos. Porque cada inicio de año nos cobran una cuota. Esta escuela no es pública. Bueno, es pública, pero no es pública. No sé si me, si me explico. Es pública en el sentido de que se puede registrar todos los niños. Pero el detalle es que no todos, este, entran a la escuela. Pues, los revisan, revisan su, su récord de los niños. Y, pues, dependiendo el récord de los niños es como lo aceptan. Porque es una escuela privada pública. Así creo que, que la pueden uno calificar como escuela privada pública. Entonces, nosotros, este, pagamos una cuota al inicio de, de año. Pero ese dinero se va a ocupar para final de año, pues, para el viaje del niño. Y, este, pues, en sí uno lo viene pagando. Claro, si no se ganan el viaje, pues, entonces el dinero se queda a la escuela. Y ya uno, pues, es el que pierde el dinero. Pero, pues, miren, en esta ocasión Naomi se volvió a ganar el viaje. Y, este, pues, el viaje de ella no es tan, no es tan largo. Creo que entre más grandes son los niños, ya los viajes son más largos y más lejos. Y, este, los grupos los hacen, este, pequeños. No son grupos grandes. Se dividen los alumnos. Y parece que es entre 15 a 15 alumnos. Parece que es cada grupo. Y, pues, para ponerles más atención. Pero, pues, los muchachos se comportan. Es lo que nos han dicho en las juntas. Es que, gracias a Dios, cuando tienen viajes, nunca han tenido problema con los jóvenes. Siempre se comportan y obedecen. Y yo creo que es por lo mismo de que van contentos, ¿no? Y emocionados. Y, pues, ahorita ya se nos fue Naomi. Ya regresa mañana, si Dios quiere. Y, pues, ya nos va a contar su aventura. Porque, este, va feliz. Porque dice que no todas sus amigas ganaron el viaje y se quedaron tristes. Y yo me imagino que sí se siente feo. Sí se siente feo. Pero, pues, ya ahorita le digo, pues, tú échale ganas. Y cuando veas ahí a una amiguita que está triste, motívela y dígale, échale ganas. Para que el año que viene, pues, se gane, se gane su viaje. Y, bueno, amiguitos. Ya ahorita vamos a trabajar un ratito. Y, este, ya ahí nos miramos en el trabajo. Porque ahorita no hay tanto tráfico. Está despejada la carretera. No sé si ya se dieron cuenta. Pero no estoy parando mucho. Está despejado aquí. Y yo creo que es porque ya no tardando, pues, salen de vacaciones los muchachos. Y tal vez ya algunos ya estén de vacaciones. Pero en la escuela de mis hijos todavía no. Hasta el viernes ellos salen de vacaciones. Ya es el último día. Ya ven, Dayana ya está de vacaciones. Pero, bueno, luego seguimos platicando. ¡Gracias! 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 Ahora sí ya terminamos. ¿Y qué creen? Me di una cansada. Como no tienen una idea. Siento que no rendí mucho. Yo creo que fue por la madrugada. Ahora sí no fue desvelada. Fue madrugada. Y me sentí tan cansada. Ya ahorita que estaba limpiando el piso. Sentía que ya estaba sacando la lengua. Y arrastrando las patitas. Pero, este, pues ya terminamos. Ya ahorita vamos para la casa. Solo espero que el tráfico no esté muy apilado. Porque más o menos como en eso de mediodía. Se pone bien congestionado ahí el tráfico. Oigan, estoy mirando que hay unos arbolitos. Que están floreando una florecita morada. Bien bonita. Voy a ver si para la otra semana que vengo. A ver si todavía está floreando. Y me paso a tomar una foto ahí. Porque me gustan mucho esos árboles que florean. Y se tupen de bastantes flores. Y se ve bien bonito. Y aquí está uno color blanco. Ay, qué bonito. Esos no los había visto. Qué bonitos están. Ay, ya no puedo. Bueno amigos, hemos llegado a la sección de los saludos. Y vamos a empezar mandándoles saludos a nuestra amiga Carmen Rangel. También a nuestra amiga Madai Mota. Y a su hermana Cristal Mota. También le mandamos saludos a nuestra amiga Maritza Velázquez. Y a nuestra amiga Berta Torres. También a nuestra amiga Blanca Benítez. Y también le mandamos saludos a nuestra amiga Keila Reyes. Que se quebró su tobillo. Keila, esperamos que te recuperes muy pronto. Y te mandamos un gran abrazo todos de la familia Gómez. También le mandamos saludos a nuestra amiga Liliana Cano. Y a nuestra amiga Luz y sus hijos Ashley y Samuel. También unos saludos a nuestra amiga Violeta Ramírez. Y a nuestra amiga Sandy Pérez. Y ese es el final de los saludos. Ahora vamos a ir con los cumpleañeros. Feliz cumpleaños a nuestra amiga Nidia de parte de su familia. También feliz cumpleaños a nuestra amiga Melanie. Y saludos a Jessica que es su hermana. También feliz cumpleaños a nuestra amiga Yanet Rodríguez. Y saludos a nuestra amiga Claudia. Feliz. Y feliz cumpleaños a su esposo. Y por último, feliz cumpleaños a nuestra amiga María Delfín. Y este Happy Birthday es para todos ustedes. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lindos amigos. Happy Birthday to you. Y nos vemos en la próxima, amigos. Adiós. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. ¡Gracias!